José José es el primero de matrimonio formado por sus padres, el tenor de la Ópera Nacional de México José Sosa Esquivir y la concertista de piano Margarita Ortiz. Botizada como José Rómulo Sosa Ortiz, el futuro príncipe de la canción, como se le ha llamado, comenzó a definir su futuro como cantante en los inicios de los años 50, cuando participa en el coro de su colegio y en los festivales escolares. Posteriormente, aprende a tocar la guitarra y continúa su educación formal. El inicio de su carrera artística data de marzo de 1963, cuando se convierte en vocalista en un trío en que participaron su primo Paco Ortiz y su amigo Alfredo Benítez. Lamentablemente, su padre, un hombre sumamente conflictivo que padecía alcoholismo y cuya carrera destinaba, exigía que solo se oyera música clásica en la casa y que el joven intérprete terminara sus estudios de mecánica de aviación. Después de algunos contratiempos, buscando un empresario que se fijara en su talento, en el año 1965 obtiene una recomendación para grabar su primer disco sencillo de 45 RPM con discos Orphan. Este disco que contenía los temas El Mundo, Ni Más Bien, Ni Vida y el programa de televisión patrocinado por dicha disquera, Orphan a God God, fueron los inicios de su carrera como profesional. Aunque el disco sencillo no tuvo mayor resonancia, eso no implicó que el cantante probara nuevos derroteros en su carrera al empezar a tocar el contrabajo en otro trío de jazz y bosa nueva, llamado Los P, que integraba con sus compañeros Silberto Sánchez y Enrique Herrera. Con este grupo, debuta el trío de jazz el 21 de marzo de 1966 en el centro nocturno Café Semiramas. Sin embargo, había altibajos pues el grupo no siempre obtenía trabajo allí. Después de pasar por otros tantos centros nocturnos en 1967 en el local Apache 14, lo escucha el veterano compositor y productor discográfico Rubén Fuentes, quien le ofrece rápidamente un contrato con la filial mexicana del sello transnacional RCA Víctor. Hoy, Sony BMG. Nace José José. Aunque su situación económica no era satisfactoria, su madre Margarita Octis la apoya en su intento artístico a hablar de un pequeño restaurante y él acepta acabar nuevamente. Entra al estudio de RCA Víctor en Ciudad de México y de allí sale su primer álbum LP en 1969, el cual se tituló Cuidado. Contentivo de Baladas y Boleros. Que no era considerado muy comercial, sino muy artístico. El cantante, ante la salida de ese primer álbum, él le adopta como pseudónimo artístico José José. El primer José por su primer nombre y el otro por su padre, quien había muerto en aquellas fechas. Al sueño siguiente se convierte en un cantante de fama nacional tras el lanzamiento de su primer éxito, La Nave del Olvido. Escribida por el ya fallecido compositor Dino Ramos y que se convertiría en su carta de presentación con el tema El Triste. Participó en el festival de la canción latina, el ya desaparecido festival OTI. El día 25 de marzo de 1970, obteniendo el segundo lugar de dicho certamen en medio de las protestas del público, quien exigía para él el primer lugar. Durante toda la década de los 70, siguió colocándose en el gusto del público latinoamericano con canciones como Vive, El Príncipe y Volcán, entre otras. Justamente con uno de estos temas se le rebautiza como El Príncipe de la Canción. En abril de 1970, viajé a Estados Unidos para recibir su primer disco de oro. En estas circunstancias conoce a su primera pareja sentimental, Ana Elena Loreña Gras. La rápida llegada de la fama y de asumir varios compromisos le hacen caer como su padre en el alcoholismo. Recién la llegada de los 90, la voz de José José comenzó a sufrir los estragos debido a su incesante actividad y problemas físicos que lo habían venido aquejando debido a una crisis respiratoria atrás. Estos problemas afectaron a sobremanera el cantante, puesto que tiene un solo pulmón. Aunque empezaba a agudizarse su problema, esto nos localizó para que las producciones como 40 y 20, Grandezas Mexicanas y Mujeriego, entre otras, consiguieran múltiples discos de oro y de platino. En 1995, José José se sienta nuevamente y se casa con su nueva pareja, Sara Sarazá, con quien reside en Miami. Acompañado de las hijas de ella y una nueva hija de ambos, también llamada Sara, para entonces el cantante, luego de recaer en nueva crisis por el alcoholismo que provocó su evolución anterior, se recuperó en Miami, teniéndose solo desde 1993 hasta el momento. Ya para el 2001, graba por última vez en estudio la producción discográfica de Nampa, material producido por el cantante y compositor Juan Gabriel, que a nivel mundial logra vender más de 500.000 cópias. En este álbum ya son muy notoriosos problemas con la voz, lo cual quizás marca al final de su carrera como vocalista. Debido a este decadimiento, su disquera, con al fin de mantenerlo vigente, decidió en el año 2003 que a la voz extraída de las cintas maestras de sus más resonantes éxitos, grabados entre 1969 y 1983, se le añadiera un acompañamiento moderno del trío de voces, el grupo Los Tres Caballeros, para formar la serie de álbumes con el título El Príncipe con Trío, con las cuales estas grabaciones de baladas se transforman en boleros, trabajo de excelencia técnica que contó con la asistencia de su amigo Rafael Pérez Botírez, quien dirigió algunas de las grabaciones originales y compuso algunos de dichos temas. Gracias.